¿Qué es la Secretaría de Asuntos No Docentes? La Secretaría de Asuntos No Docentes viene trabajando en lo que significa la compra y la adquisición de elementos de trabajo y de ropa y uniformes que representan a los distintos agrupamientos de la universidad. En este sentido se ha trabajado primero a comienzos de año con la entrega de la indumentaria para la gente que presta servicios en servicios generales, mantenimiento, producción, unidades productivas, bioterio, sedes del interior. Y en este sentido, siguiendo en forma paralela en este mismo trabajo, se ha abordado el tema de resolver el tema de la indumentaria para los trabajadores que prestan servicios en protocolo ceremonial, vigilancia y choferes. Esto que tiene que ver con la indumentaria, que no solo nos da una cuestión práctica, higiene y que nos representa, sino también nos aparta del individualismo y nos muestra como grupo colectivo con una identidad que pertenece en este sentido a la institución. El tema del uniforme siempre ha sido un tema planteado. No central, para nosotros es más central la capacitación, la formación, el espacio físico. Así que estamos, la verdad, muy satisfechos con lo que ha pasado, muy satisfechos con los acuerdos que hemos podido llegar a hacer con la paritaria, con el rector, con el vicerector, con los integrantes de la paritaria, para condicionar los espacios físicos para el sector de limpieza, que hoy no lo está teniendo de esa manera. También hemos acordado trabajar fuertemente para condicionar los espacios de mantenimiento, parquización, que vienen siendo precarios, que se han mejorado sustancialmente en esta gestión, pero que todavía requieren de un cierto tipo de mantenimiento y acomodamiento que va a permitir mayor dignidad laboral para cada uno de los trabajadores. Así que la verdad, seguimos en el diálogo.